Después de descansar un poco, bueno, descansar por la noche, has conseguido recuperar tu salud, nadie sabe cómo. Después de probablemente ir al váter y poner un huevo, estás mejor. Una tenue luz está entrando por desde fuera. Deberías apresurarte hacia la escuela. Guay, vamos. Oh, buenos días. Hola. ¿Incómodo? Buenos días. El clima está genial hoy. Incluso ha empezado a templarse un poco, ¿no creéis? Bien, noticias que la primera tormenta oficial de primavera fue vista esta mañana, observada esta mañana. La primavera está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Primavera, el tiempo, todo se ha pasado tan rápido. Hemos comido cosas peores en la nevera. No, creo que no. Casi, pero no. ¡Ey! ¿Qué pasa a todos? ¿Qué pasa? Oh, nada. Estábamos hablando de cómo la primavera ya casi está aquí. Entonces, Anime-kun tendrá... Sí, bueno, intento no pensar sobre ello. Pero ahí, todavía tenemos algo de tiempo, ¿verdad? Nada de caras tristes hasta entonces. Gracias. Pasémonoslo bien. ¿Por qué no? Gracias. Oh, pasémonoslo bien. Es que siguen siendo novias. No sé. Todo es posible. Aunque vamos, tan amigas que son, no tendrían que haber hablado de ello ya esto hace un rato, tiempo ya. Pasémonoslo bien. Sí, vamos a llenar tu cerebro de buenos recuerdos hasta que nos supliques que paremos. No queda mucho tiempo, queda un mes y medio. ¡Oh, mierda! Vamos, tío. ¡Ey! Espérame. Zoom para afuera. Música. Y el tiempo se pasa haciendo cosas tan divertidas que nos las saltamos. ¿Cuándo hemos llevado a Nanakua a la nieve? Y otra fiesta de cocinar cosas probablemente incomibles Probablemente estropear alguna receta Repartir... ¿Qué es eso exactamente? Fotos No existe ningún final, no hay final, es mentira 19 de marzo Tal y como empezamos Aquí no ha pasado nada Y esto es lo cachondo En el Persona 4 Básicamente después de... Esto ocurre básicamente después de... La mazmorra de Adachi, digamos Como toda la parte de... De Marino está Porque Marino existe en ese juego Hacen así... Año nuevo ¿A quién le importa? Vamos a pasar a Marzo Creo, creo que no había año nuevo En el original No me acuerdo A lo mejor sí que hay año nuevo No me super acuerdo Pero vamos Que nada Hacen así Y enseguida Pasan a Marzo Y es como Vaya, bueno, pues nada Y tienes menos tiempo Para enlaces sociales Pero hay menos enlaces sociales En Persona 4 normal Porque no está Marí No está Adachi Adachi es un enlace social Exclusivo de Golden Y... Creo que había alguna cosa Menos por ahí, no sé No había año nuevo siquiera Pues eso, hacían así Mamorra de Adachi Bueno, pues... Y de repente es Marzo Y dices, bueno Pues vale, nada Pues es Marzo Aunque de todas formas Bueno, pues nada Es Marzo Nos hemos comido un mes así Gratis Has terminado De empacar Has terminado de hacer las maletas Y vuelves a la ciudad En dos días Decides descansar por hoy Era Adachi y te vas Es un poco ridículo La enfermera y el colleja Serán del normal Seguro, seguro Primavera Eso es bueno Y no hay niebla Como en todos los otros finales Que he hecho Bien Hemos salvado el mundo Adachi Baby Adachi Baby Mola En la telesocial No nos vamos a... Adachi Baby Mola En general Adachi no hizo nada malo Solamente un incomprendido social La culpa la tiene la sociedad Así ya lo decía yo La primavera Ha vuelto de nuevo a Inaba O Inaba Como se quiera pronunciar Nunca lo sabré Nunca me pienso preocupar Lo diré cada vez De una forma distinta Y así no me equivoco O me equivoco todas las veces Residencia Dojima ¿Será el final? No me lo puedo creer Por fin Increíble Mañana es por fin Es finalmente el día Que te separarás De todo el mundo ¿Ya has hecho las maletas? Bueno Si te olvida algo Te lo enviaré por correo ¿Puedo ir a contestar a la puerta? Oh sí Es cierto Que es cierto Por supuesto Ve a Responder Ve a abrirla No hay nada De lo que preocuparse ya Hombre Que hayamos detenido Un asesino en serio No quiere decir Que no haya más Yo se lo digo Que está el mundo muy loco Pero vea Como si estuvieras en tu casa Verla tan animada Nada me hace más feliz Si hubiera completado Su enlace social Yo estaría más feliz Pero bueno Ya te he comprado Un ticket Para el tren De mañana Sale a las 9 En punto De la mañana De la estación De Yasuo Inaba Hoy es Tu último día aquí No te preocupes por Nanako Puedes dejarla conmigo Ve a ver a tus amigos Esta puede que sea La última oportunidad Que tengas de hablar con ellos Este es el último día Que estarás en esta ciudad Oh Ha vuelto la música normal ¿Es la música normal O es otra? Ya no me acuerdo Deberías Dar una vuelta Un rato ¿Quién era? ¿Algo de Tanaka? ¿Vas a salir? Ten cuidado Eh... Ok Podemos ir a donde queramos Habrá pelis Tenemos un último día Para deambular Básicamente Para despedirte de la gente Esto es el evento Del final Que tienes que despedirte De la peña Tienes que ir a hablar Con todos tus compañeros Del equipo Básicamente Antes de irte Pero hay peli No, en serio No tienes más motivo Para venir aquí Hombre Puedo ver películas Parece que Hay alguien Con quien no te has despedido Todavía Creo que incluso Puedes hablar Con los enlaces sociales Que no son compañeros De clase Es Un poco Como en el final Del Persona 3 Que también tienes que ir A hablar con la gente A ver Los resultados De esos enlaces sociales Que eso molaba No tienes más razón Hombre tío Aún puedo pillar un muñeco más Quiero más frost Oye Los he guardado ¿No? Me los llevo Los black frost Y todo eso ¿Verdad? Espero que sí Me parece que el instituto Estaba cerrado Pero voy a comprobarlo Tienes que hablar Con quien está a nivel 10 O sea Básicamente Mi equipo y ya Voy a comprobar Si está cerrado O no No me he fijado Podría ir menos el día De la fiesta Ah no No es fiesta Ah no Sí que es fiesta Son las vacaciones De primavera Pero la escuela Está abierta Para los alumnos hoy ¿Entras? Sí Vamos Ey Nos Honestamente Habló contigo una vez Ey Estudio de intercambio ¿Qué te trae aquí En el día libre? ¿Por qué estás tú también? ¿Yo? No te preocupes por mí Solamente estoy Ocupándome de unas cuantas cosas Mientras tenga la oportunidad Voy a cagar una última vez Ah Hola Naoto No tienes más motivo Por el que venía aquí No Por mucho que me vaya mañana No me puedo aguantar 24 horas No es sano Para el organismo Tienes que hablar con gente Ya pero me estoy aguantando Y debería a lo mejor Primero Y entonces luego ya hablar A lo mejor tenía que haber venido Meado de casa Es lo que siempre digo A la gente Te puedo ir a mear Haber venido meado de casa Te meas encima Pero Cuando tienes que ir Tienes que ir Y no me puedo aguantar Naoto ¿Me puedo colar en el baño de las tías Para una cosa? Oh Senpai ¿Tienes Algo Que hacer en la escuela hoy? Oh es cierto Te vas mañana ¿Vas a despedirte de los profesores? Honestamente como si se mueren todos No podría ser más feliz Pero Si no veo por qué no Eso es O en realidad no Uh al zorro tenemos que ir a verle Y a la enfermera también llegamos a nivel 10 Y al collejas Madre mía Una última colleja de despedida Vamos a calentarla Hay que estar Para dar las collejas bien Madre mía Hay que ir a verle al collejas Eh ¿Has venido de espíritu de los profesores? En realidad no Echándole un último vistazo a la escuela ¿Puedo Ir contigo? Sí No me da opción Pero vale Esta ciudad O este pueblo Se ha vuelto tan Apacible Tan pacífico No hay nada que hacer Ya lo sé Bueno No es que esté Madre mía No es que esté Mierda No me salió la palabra Decepcionada De vez en cuando Y Margaret Margaret Tendrá frase al final Puedo ir a la sala Terciopelo A ver que se cuentan Por ahí Es solo que Que yo me quede aquí Sin ningún caso que resolver Si eso es cierto Porque no te has vuelto a ir Me siento un poco Inquieta Sé que suena incómodo Ya que Ya hemos discutido De esto Antes de que Llegar a una satisfacción A una conclusión satisfactoria La razón Para estar aquí No tiene nada que ver Con el caso De vez en cuando Terminar los cursos En el mismo instituto Tiene sus ventajas No sabes Tal vez Es simplemente que tu Que tu partida Me va A dejar Solitaria Me hace sentir solitaria Lo siento Por Crearte problemas Ah Lo Lo aprecio Sin embargo No yo debería disculparme No yo debería disculparme Y con las otras cuatro Si fuéramos una persona Medianamente decente Pero que ocurrió Después del evento De Del evento De San Valentín Seguimos de buen rollo O tal vez no Hemos cortado Seguimos Tengo muchas preguntas Lo aprecio Sin embargo O no yo debería disculparme Lo de deporte creo que se queda a nivel 7 o 8 Puede que 8 No yo debería disculparme Por favor no te disculpes No es culpa tuya por Volver a casa No me refería a eso Estoy seguro de que esta es Segura de que esta es la última vez Es difícilmente la última vez Que me enfrente A una situación así en mi vida Te refieres a que yo me vaya O sea A que la gente se vaya de tu lado O te refieres A enfrentarse a seres Mágicos De otros mundos Todo el evento de este año vamos Me quedaré aquí en Inaba Senpai Mentira Por supuesto De vez en cuando Mis servicios sean requeridos En alguna otra parte Pero Inaba es mi ciudad Sí, mi ciudad natal ahora Sí, a donde pertenezco Quiero atesorar El tiempo precioso que he pasado contigo Resolviendo el caso juntos El canal de medianoche Personas Es Amenosagiri Nunca me acuerdo el nombre de Amenosagiri Mi deber Es quedarme aquí Y llegar al fondo de esos misterios Para llegar al fondo de esos misterios De los misterios de las personas Pues Ponte a la cola Porque que yo sepa No ha sido realmente resuelto todavía Así que Sigue a ello Pasé honesta El Pensar en eso Me hace sentir un poco solitario también Sí, sí, sí Por favor No olvides tu tiempo aquí Y no te olvides de mí Por favor Recuerda el tiempo que hemos pasado juntos Cuando confesé mi amor por ti Fue hace un par de meses Honestamente Muy tardía Tu enlace social Cuando me aceptaste Por quien era Y cuando quedamos por San Valentín Y le diste calabazas A todas las demás Sientes un sólido vínculo Entre tú y Naoto Pero ya no sube más de nivel la persona Si no sería ridículo Estás en la estación mañana Con los demás Así que esta es nuestra última oportunidad Para hablar Solamente a nosotros dos ¿Por qué seguimos con lo de las relaciones en secreto? Honestamente No, por supuesto que no lo será Puedo ir a visitarte cuando quiera Y viceversa Senpai, ¿no tienes más gente de la que despedirte? No te preocupes por mí Estaré bien Te veo mañana Ahora la persona evoluciona Sería porque sí No has hablado con todo el mundo Con quien has formado un fuerte vínculo todavía Deberías hablar con ellos Antes de irte Qué raro que Chien no está en el tejado Bueno, claro Hoy es fiesta se supone ¿Hay alguien por ahí? ¿No? No Ok En este piso Oh, mierda ¿Dónde se ha ido el afro? Tengo que despedirme del afro ¿Puedo entrar al váter ahora? ¿Por qué tú estás pero el afro no? El afro me importa mucho más que vosotros Vale, vámonos ¿Tendré algo en los zapatos? No Eso es por último examen Vale, ya vamos a golismear Por el desierto central Y etc ¡Uh! ¿Continúa la historia de los chiquillos? Ah, no Tú eres un chiquillo normal ¿Qué? ¿Sabes cómo montas en autobús? Entras por el frontal Por la puerta delantera Y pagas ¿O tienes que entrar por la de atrás? Eh... ¿Qué autobús se supone que tengo que ir? No es el del hospital O el de los... O el de los baños termales Se me ha olvidado decir Que... Bueno Mamá dijo Que vienen un montón de autobuses por aquí El evento de la gente que te aparece aquí Cuando se acaba el verano es distinto, por cierto Ya no vas A la playa Porque es invierno Margaret está fuera de la habitación Ahora hablaré con ella Eh... Sino que vas a unos... Vas a la sauna A los baños termales A los típicos... Sí, baños termales Chiquilla Ahora... Oh, es la chiquilla despistada Estoy esperándole Últimamente hemos estado jugando mucho ¿Te refieres al chiquillo de los recaos? Es divertido porque no estoy sola ¡Ja! Mira que bien Puedo comprar libros No tiene más motivo para venir aquí Pero libros... Tienes que hablar con gente Ya lo sé Uh... Voy a guardar Si esto quiere Que no he guardado Por si acaso se jode algo Vale Eh... Chie Estamos preparados Para el dolor En los riñones ¡Guau! Anime-kun Eh... ¿Seguimos de buenas O no? ¡Me has pillado Desprevenida! Oh Estaba pensando En ti Y como apareciste de repente Entonces Chie está riéndose Avergonzada Mañana es el día Tenían que haber cortado conmigo No Me parece Se acerca El... La prueba del dragón Definitivamente He pensado mucho en ti Y... He decidido venir aquí Estaba pensando ¿Qué puedo hacer por ti? Y... Me di... Cuenta de que Ponerme a llorar O sentirme triste Triste Porque te vayas No era Lo que había que hacer Así que me he decidido Voy a mostrarte Lo que me has enseñado ¿Qué te he enseñado? A traicionar A puñalar por la espalda Eh... No ser digno de confianza Enrollarme con todo lo que se mueva Te he comprado un libro Bueno, sí Leer también me gusta Se llama ¿Cómo convertirse en un oficial de policía? Te dije que quería volverme fuerte Para poder proteger A los que más me importan ¿Verdad? Bueno Quiero proteger esta ciudad ¿Vas a hacerla a Dachi? No hay que llegar a esos extremos Todos hemos trabajado duro Para... Recuperar esta paz Quiero que se mantenga así La policía no ha sido muy de fiar en este caso También es que no nos hemos dicho nada Pero... Puedes estar seguro de que ningún incidente como este volverá a pasar nunca ¿Verdad? Eh... Aquí es donde están todos mis mejores amigos Es donde te conocí Así que pensé que tal vez me convertiría en una policía Y haré que Dojima-san me... Haga pasar por el... No sé esta expresión lo que quiere decir Pero supongo que me... Haga unirme al cuerpo O que Dojima me ayude No estoy seguro de esa expresión lo que significa Chie sonríe animadamente Ve a casa Orgulloso Estaremos bien aquí No, tío No quería llorar Sientes un fuerte vínculo con Chie Todavía tienes que decirle eso a todos los demás, ¿verdad? O sea que no hemos estropeado nada Eh... Qué lástima Tenía que haber tenido repercusiones Repercusiones de verdad Lo de enrollarse... O sea que si rompimos con Chie... Hombre, su frase no ha tenido ninguna... Referencia... Realco... Hacia... Tí Pero ha dicho He pensado en ti todo el rato Pero no me ha dicho lo típico Te amo muchísimo y todo eso ¡Ah! Adelante, ve Chie sonríe tristemente Hay más gente con ajenas formas o vínculos Deberías despedirte de ellos también ¡Ah! A lo mejor sí que hemos cortado O sea, normal, pero... ¡Oh! ¡Hola! ¿Has venido? Te estaba esperando Quería verte antes de que te fueras Eh... Vuestra... Habitación mágica puede teletransportarse ¿No podéis venir a la ciudad que no sabemos todavía cuál es conmigo? Aunque... Palabras de separación no es lo que tengo para ti ¿Recuerdas? El corazón se ve más agitado por una simple acción que un millón... Que un millar de palabras ¿Sabes qué acción agitaría ambos de nuestros corazones? Es un poco tarde ya para enlace social contigo Un apretón de manos de despedida O un beso de despedida Han sacado al pianista y la cantante fuera Es verdad, a lo mejor es el sonido que se filtra de fuera De dentro, quiero decir Porque al pianista... Tenían que recuperar al pianista y a la... Y a la cantante macho Molaba que estuvieran ahí Porque sí Cantando en la sala Y nadie se pregunta por qué Podrías hablar con ellos y todo Y te decían Mamarrachadas Super... Superretóricas que no significan nada Un beso de despedida Delante de Chie Total ya Para nosotros, residentes Estoy segura de que esto es un pecado Pues tu hermana va al infierno de cabeza Porque... Salvo que a lo mejor besarse no Pero lo demás está bien Porque no recuerdo que se besara con el... ¿Se besó con el protagonista del 3? Sea como fuere tu hermana Va al infierno de cabeza Ahora cierra los ojos ¿Por qué preguntas? Para que no seas testigo de mi pecar Salvo que Chie está ahí Y no he mirado al otro lado Me parece que estaba Risse también Eh Oh, pues nada Sientes un fuerte vínculo entre tú y Margaret ¿Por qué no? ¿Por qué he robado un beso? ¿Es eso lo que vas a preguntar? Pero es tú quien fue el tío ¿Por qué he robado un beso? ¿Es eso lo que vas a preguntar? Pero si eres tú el que eres el ladrón Y no hablemos del que viene después, vamos El del 5 Lo peor Ajá Te volveré a ver alguna vez Me pregunto No sé Bueno, entonces Adiós Y me... Pues nada Hay más gente Digo, la sala terciopelo Creo que desaparecía Pero será que no Deberías despedirte de más gente y tal Ey, Risse ¿Envidia? Oh, Senpai ¿A dónde vas? He venido a verte a ti A ningún sitio en particular Estoy deambulando ¡Uy, está el chiquillo! Oh, collejas Risse Vamos a darnos prisa Tengo que collejear Chiquillos Madre mía Atenta Que se va a oír con eco Se va a oír con rever La colleja ¿Cuánto tiempo? Eh... A lo mejor debería entrar a la puerta A lo mejor está Marie dentro Puedo probar ¿Cuál han dicho más? A ningún sitio en particular Eh, por aquí Ah, sí que solamente estás Mirando Este pueblo La ciudad de... Este pueblo La gente de aquí Todo lo que hemos pasado ¿Serán solo recuerdos Para ti eventualmente, Senpai? Te lo dije antes, ¿verdad? Voy a volver al mundo del espectáculo Empezando en primavera O sea, ya He ido a... Prácticas... De la voz Hoy A entrenamiento... De la voz Para prepararme para eso Eh... ¿Sabes? Estoy volviendo a debutar Eh... Yo misma con un nuevo álbum Estoy escribiendo todas las letras Yo misma Bueno, saqué una D en composición D sería... Creo que es aprobado Raspao No ¿Cómo funcionan las notas en América? Son F Es suspenso E Creo que es aprobado Raspao D es... Ligeramente mejor Saqué una D en composición Así que no son exactamente Eh... Obras de arte Vamos Pero sabes, ha pasado un montón de cosas Mientras estaba... De descanso He hecho amigos Amigos preciados Todo el mundo ha sido tan bueno para mí Tan bueno conmigo Quiero expresar... Quiero expresarle eso a todos los que escuchen Mis más profundos sentimientos en mis propias palabras Tengo miedo Tengo miedo de poner... De sacar la auténtica yo ahí para que la gente lo vea Pero... No puedo rendirme a ese miedo, ¿verdad? Trabajaré fuerte Trabajaré duro Para todos mis fans Voy a... Volver por todo lo alto Así que deseame suerte Por supuesto O... Será... Muy solitario Para ti o para mí Eh... Por supuesto O... Me sentiré... Un poco solitario Una D sería un 6 Me imagino ¿Por qué tienen que poner las notas con letra? No tiene sentido Por supuesto Gracias Senpai Sé que me estarán mirando desde el otro lado de la cámara Seguiré pensando eso mientras trabajo ¿Esto es romántico o no es romántico? ¿Hemos cortado o no hemos cortado? La duda me está matando Sientes un fuerte vínculo entre tú y Rise Echar la vista atrás a Junés ahora Y... Sentiré... Todos esos... Buenos recuerdos de nosotros ¿De nosotros como en nosotros dos o en nosotros todo el equipo? Tal vez me ofrezca para aparecer en un anuncio para Junés Entonces todos recordaréis el tiempo Los tiempos que pasamos Cada vez que lo veáis Pero entonces todos nos sentiremos un poco más solos después, ¿eh? Senpai, te veo mañana Te diré adiós y no voy a llorar Estoy tan contenta de que se ha ido la niebla Quiero decir, todavía hay niebla en el otro mundo Pero aquí hay un cielo claro, azul y despejado ¿Puedo despedir? ¿Podemos despedirnos? En un... Con un punto y final feliz, digamos Bueno, te veo luego Creo que... Creo que si hubiera seguido en romance con ella las frases son distintas Pero no No estoy seguro, si ha habido repercusiones ¿Puede? Hay otros con quien tienes que despedirte y eso ¡Coyeja! Mierda, he fallado Espera Madre mía, el control ¡Coyeja! Mierda, me ha visto ¡Oh, Sensei! ¡Qué coincidencia encontrarte aquí! ¿Qué estás haciendo? Despedirme... Estoy despediéndome de la gente Solamente andaba por ahí Coyejeando a la gente Sobre todo a ti A ver si Yukiko me saca de dudas Porque las frases de Chie y Rise Ha habido referencias a nosotros Que no estoy súper seguro si eran referencias A todo el equipo O a nosotros como pareja Lo de Naoto ha sido descarado Pero con Naoto justo fue con quienes quedaban en San Valentín Así que... No sé Coyejeando a la gente Coyejas, quiero decir adiós, despedirte ¿De qué estás hablando? ¡Ah, me voy mañana! No te lo había dicho Nuestro enlace social No te he dicho eso, vale Me voy mañana De la ciudad O... Sin motivo Porque sí ¿De qué estás hablando? Me voy de la ciudad mañana No, no hay ningún motivo Para despedirme de la gente Porque sí, vamos Porque me voy de la ciudad mañana Y no te había dicho nada Pero también me echaste de tu casa Así que... Oye, me debís 10.000 yenes todavía Que me acuerdo que hubo un día que no me pagaste Me parece que no, fueron dos 20.000 yenes, venga A poquina Chiquillo Puedo irme a mi ciudad un poco más rico De lo que ya soy Que creo que tengo 100.000 o por ahí ¡Ah! Mañana es tan repentino Tengo un partido de béisbol mañana Oye, eso es bueno Mira, si te estás empezando a coger color la pielito Madre mía Que ya has visto el sol, por fin Pero... Quería ir a despedirte Su está entrado en pánico Le dices a Su que está bien Y que no puede venir Que está bien si no puede venir ¡Coye, jajudus! ¡Ay, madre mía! Te vas a ir caliente Me voy a ir Te vas a ir a un buen recuerdo Ah, ok Entonces, ¿puedo decirte algo Que siempre he querido decir? No He hecho un amigo Está en la tienda ahora Comprando helados Ah, donde la... Del pez Donde aquí jico Es el chico que se trasladó aquí Del que te conté antes ¿Recuerdas? Es un chico divertido Y es... Y es agradable Es bueno Me defendió cuando Me suspendieron por copiar Y gracias a él Tengo otros amigos ahora Me está enseñando sobre cómics Y videojuegos Y a cambio Yo le ayudo a estudiar Pero no se supone que era listo El alumno nuevo que vino Y por eso copiaste Yo le ayudo a estudiar Pero se supone que él listo O sea, que él era más listo todavía que tú ¿No? No me acuerdo Pasé en enlace social Enseñándote cosas que estaban equivocadas Y El logaritmo neperiano La importancia del logaritmo neperiano Te va a llevar muy lejos en la vida Su, que lo sepas Pero es lo que íbamos Algunas veces hacemos los deberes juntos Y ecuaciones cuadráticas Te dije Que si le hablabas al estudiante intercambio Del logaritmo neperiano Te lo ganabas seguro Y al final ha ocurrido Porque es normal Nadie puede resistirse a los encantos del logaritmo neperiano Y ahora voy a pegarte otra colleja Y me piro ya Venga Nunca pensé Que Diversión Era algo que podías hacer todos los días Que podías tener todos los días Sí, no es como la pasta Es una cosa que Cinco piezas de diversión al día, chiquillo Que sea la nueva lección que aprenderás de mí Pero te va a costar otra colleja Te lo sepas En lugar de Tener miedo y salir huyendo Debería enfrentarme a ello De cara Sensei, muchas gracias Colleja Tus tutorías fueron geniales Realmente he aprendido un montón Si ya lo dice el refrán La letra con sangre entra Así que ponla, colleja Venga Una última vez Por los viejos tiempos Susan ríe como si fuera el chico más feliz del mundo Se le va a pasar pronto la tontería Madre mía Silla Ya verás chiquillo Espérate Vamos a coger el ángulo Y cuando no mire Te sientes muy cercano a su Voy a marcar un home run mañana Irá tan lejos Que llegará tu tren Si no te mando yo más lejos de la colleja que te voy a dar ahora Espérate Por favor no te olvides de mí Aunque estés muy lejos Yo me acordaré de ti también Te vas a acordar que ya es una Porque pienso dejar marca De estas que se va a quedar como un tatuaje Que te lo van a tener que quitar con láser La marca de la colleja Estoy contento de que hayas venido a este pueblo Pero ha tenido que ser Aterrador para ti Con todos esos asesinatos Sí Solo pasan Solo ocurrieron mientras estabas aquí Debes tener mala suerte Sensei Gracias Gracias Y le ha entrado hipo Estará lloriqueando Hay más gente con la que Tienes enlaces sociales y tal Deberías despedirte de ellos Colleja que tiene el chiquillo ese Por Dios no es normal Déjate crecer el pelo Ey Tú no eres el crío de los recados Ah mira está María ahí No está aquí todavía Me dijo que esperar aquí para ella No está en Está en Está al final de la calle No es una calle muy larga La tienes que poder ver desde aquí ¿Qué? No es nada de lo que te importe Solo quería verla y quedar con ella Eso es todo Bueno quedar en plan Quedar como chiquillos Pero bueno Ey Festeik Ah Bienvenido ¿Te vas a alguna parte? Por favor Seguete libre de comprar una de nuestras Comidas Típicas Para llevar Sí Marí Otra vez en Sozaida y Gaku De verdad Todo Tu mundo mágico Y todo esto macho Nada más que Yun es Y Sozaida y Gaku Hay que variar un poco Hay que variar un poco Te vas ¿verdad? Me dejas atrás Estúpido Cara de Ladrillo Estúpido mentiroso Cabezón Ni siquiera quería que me salvaras Y lo hiciste Y ahora estás haciendo esto Voy a estar sola Nos encontraremos alguna otra vez En el mundo mágico supongo Lo siento Yo también estaré solo Nos encontraremos de nuevo Lo siento O yo también Despedidas Nos veremos Otra vez Mentira pero Por supuesto que sí Si no Si no nos fuéramos encontrado otra vez No te dejaría irte Fui Fui y cogí algo para comer Por mí misma Esos Cosas De Bistakes Skewers Las pinchos Lo que quiera Como quieras que se llamen Puedo Pensaba que aquí hacía otra referencia Festake Debió ser antes Puedo Acompañarte a dar una vuelta Por la ciudad Ah Puedo Andar por la ciudad Incluso sin tu ayuda El vínculo Que hay entre nosotros Me ha conectado con este mundo Si tú lo dices Es un poco Desolador Digamos Es un poco solitario Es un poco solitario Pero Voy a esperar esta ciudad Sin ti Ya no tengo miedo Si no Camino hacia adelante No aprenderé nada Voy a descubrir Más y más sobre este Mundo de fuera Y la próxima vez que vengas Yo te mostraré La ciudad, vamos María está actuando orgullosa Me hizo feliz cuando dijiste que me gustabas Así que aunque No estés aquí Me las apañaré por mi cuenta Pero Sea mejor que te asegures de que vas a volver Sientes un fuerte vínculo entre tú y María Vas a despedirte de todos los demás Siempre eres así Te veré por ahí Adiós Hay más gente Con la que tienes un fuerte vínculo Deberías despedirte de ellos Ah, mira, Kanji Menos mal Están todos en proximidad Bastante cerca ¡Wow, Senpai! ¿Qué haces aquí? Kanji parece que está Ha entrado en pánico por algún motivo Hablas con él Vamos El zorro Voy para allá que se me olvida Oh, hola, Anime-kun Me he oído que te vas mañana ¿Sabes? Kanji ha estado actuando todo Triste y solo Últimamente Y solitario Cáete Vieja Murciélago Te he dicho que no me hables así De todas formas Le has dicho sobre las clases de Manualidades Sería Clases de manualidades Gracias por ser Un modelo a seguir para mi Hijo Anime-kun Ven a visitarnos Alguna vez, ¿vale? Adiós ahora No, has oído lo que ha dicho ¿Verdad? Clases de manualidades ¿Estás triste de que me vaya? Triste de que me vaya Bueno, eso también Pero me refería a las clases de manualidades Pues no, no lo había oído Pero ahora le he llamado la atención Sobre el tema Así que ¿Ves? Unos cuantos clientes Le gustaron esos muñecos Hechos a mano Que vendíamos Así que me Preguntaron cómo Hacerlos Así que Ahora Doy clases Sobre cómo hacerlos Ríete ¿Por qué no? Reírse No reírse Me tomas el pelo ¿Verdad? Reírse No reírse Me estás tomando el pelo, ¿no? ¿Por qué dar clases? Mejor venderlos Creo que Kanji no ve Tanaka Así que bueno Dar clases las puede cobrar Todo tiene su No reírse Senpai Nos podemos haber reído El enlace social estaba al máximo Ya El enlace es irrompible Como hemos podido comprobar Vamos a prueba de balas Era mi decisión Sin embargo Si la gente quiere aprender Y yo puedo enseñarles Mayita sea ¿Por qué no? Ya sabes Bueno, aún Me da un poco de vergüenza Sin embargo Aún así Pero Se siente Bien Hacer algo Para otra gente Bueno, solo porque Solo Gracias a ti Que pueda Enfrentarme A quien soy Senpai Muchas gracias Kanji Tiene una sonrisa Refrescante En la cara Eso es que se ha Echado crema En la cara Para abrirse los poros Y ahora se siente Mucho mejor consigo mismo Por lo tanto Se siente refrescado Sientes un fuerte vínculo Entre tú y Kanji ¿Vas a despedirte De los demás luego? Bueno No es como si fuera La última vez que nos vamos a ver Nuestra amistad No está solamente En la superficie Es divertido Como un caso De asesinato Como es que tenemos Que dar las gracias A un A un Asesino A un caso De asesinatos A por ello Acabamos con eso ¿Verdad? Adachi está en Prisión Y la niebla se ha levantado Esto es gracias a ti Senpai Eh Senpai Porque cuando te vayas No nos Deis la espalda ¿Vale? Nos vemos Hay más gente Enlaces sociales Uh sonrisas No me acordaba Que llegamos a nivel 10 Capitán Sonrisas Mierda El zorro Tengo que ir al zorro Que no se me olvide Estúpido cuadrúpedo Oh Anime-san ¿Qué estás haciendo aquí? Te vas mañana ¿Verdad? No Tienes cosas más Involantes Que hacer He venido a hablar contigo Sí Estoy un poco ocupado Kanji Kanji tiene la misma voz Que ese par del Mass Effect No lo sé Porque Kanji Tiene dos dobladores Así que uno de ellos Puede que lo sea No recuerdo Lo que recuerdo Es que el otro del Persona 2 Tiene la misma voz Como en la tercera del zorro Terminamos hace un millón Ya no me acuerdo del zorro He venido a hablar contigo ¿Conmigo? Realmente eres una persona extraña Ah Solo para hacértelo saber He vuelto de la escuela Podéis haberme enviado un mensaje Cuando lo de Nanako De verdad es gracioso Acabo de ver de la escuela Les dije que Dejaran de tratarme De forma especial El año que viene Si no Alzo la voz ahora Quien sabe Como se hubieran organizado Las clases Y estaba a punto De ir a entregar Algunos Productos Me he sacado La licencia De la scooter Así que estoy ayudando De verdad ahora No hay Mucha gente Que venga a la tienda Por Por lástima ya Así que tengo que trabajar Tenemos que trabajar Muy duro Naoki está sonriendo Animadamente Se le nota Oh ¿Sabías? ¿Sabes cuál es nuestro producto Más vendido? Oh De toalette Hecho a mano Eso Pensaba que solo bebíais Solo vendíais alcohol Bebidas alcohólicas Me refiero No Perfumes Y más cosas Utilizamos Sake En lugar de etanol Y se ha vuelto muy popular Espera ¿Es Perfume para beber? Jeje Para decirte la verdad Fue idea mía He oído algunas chicas Hablando sobre ello Así que hice mis Investigaciones Bueno Puede que No sea lo que una Tienda de licores normal Vendería Pero está vendiendo Y es bueno para el negocio O sea que Es un perfume Ah Vale Me siento como si hubiera Vuelto a ponerme de pie Ahora puedo Empezar A avanzar De nuevo Todos Gracias a ti Muchas muchas gracias Y si no hubiéramos Completado su negocio social Nunca se le hubiera ocurrido Naoki está sonriendo Seguiría deprimido forever ¿Sientes que el vínculo entre Tú y Naoki El de la hermana muerta Como se llame Es irrompible al máximo El alcohol es interesante No puedo beberlo todavía Ya que soy menor de edad Estaba pensando En estudiarlo Una vez que Vaya a la universidad Nunca pensé que Me sentiría así entonces Si Cuando tu hermana y tal Parece que Que mi hermana murió hace Mucho tiempo Prácticamente un año El vecino ha sido atrapado Así que espero que Nada como esto vuelva a ocurrir Realmente deseo eso Lo siento Probablemente estés A mitad de hablar Con todo el mundo ¿Verdad? Te veo luego Parece que hay más gente Con quien tienes que hablar Vamos para allá O sea, te preguntas ¿Cómo le va al zorro? El juego me lo recuerda ya Sí Voy Tal vez debería visitar el templo Voy a hablar con el zorro Juego Por favor Sé que me he pasado Pero es que ha sido sin querer Y más importante Nooo ¿Dónde están las chiquillas Acosando al crío? Y voy a coger bichos Que le den Y estará loca de los peces No tiene más motivo Para Siempre hay tiempo Para coger bichos Déjame coger bichos Que sí, que sí ¿Cómo le dirá el zorro? El zorro está aquí ¡Zorro! Sal ¿De dónde salen los chiquillos? Estaban los chiquillos De El chiquillo de los recaos Y la chiquilla despistada Tienen que estar los chiquillos Que acosan al otro Este es el edificio principal Del templo ¿Qué vas a hacer? Vamos a llamar al zorro Ah, tengo que ir al autobús Para la enfermera, supongo Templo Tatsuime El templo parece que está prosperándonos Ah, jodíos Y es de oro ahora Ya que Algunos de los objetos Tienen un Acabado dorado Ya, si eso ya ocurrió ¿No ves al zorro? Tal vez se ha ido ¿Qué está haciendo un joven? Como tú En un sitio viejo Como este Este Sitio estaba Lleno de visitantes Hace no mucho Pero estos días Cada vez ves menos y menos He oído que El pueblo estaba considerando Derribar Este sitio Porque alguien robó El dinero de la caja de ofrendas También he oído También he oído que También he oído que un zorro había Se había Hecho aquí en su hogar E iban A llevarlo a un A un centro de estos De animales Muchos rumores Muchos rumores estos días Recuerdo Sobre aquel De que la Niebla Estaba poniendo Todo el mundo Enfermo Duró meses Meses Casi se acaba el mundo Literalmente O aquel otro ¿Cómo se llamaba? La radio de medianoche Era popular Con los críos ¿Verdad? Efectivamente Críos En patines Haciendo grafitis Por la ciudad Y escuchando La radio De medianoche Definitivamente Mi nieto Y sus amigos Estaban Les encantaban Esas cosas Divertido Recordar algo Como si hubiera ocurrido Cuando era un crío También Me pregunto ¿Quién hace Que comiencen Esos rumores? Oh, que se me olvida Se supone Que iba A Coger algo de zumo Para mi nieto ¿Tú no eras el abuelo De uno de los enlaces Sociales del zorro? Con el nieto Y no sé cuántos Te preguntas Si han llevado El zorro A un centro de animales Como ha dicho ese viejo ¿Decides dejar el templo? ¿No me toquen los huevos? ¿En serio? ¿Sientes una presencia? Mirándote Oh Un momento No me salen las cuentas Oh Es el zorro O tal vez la zorra Y sus chiquillos ¿Quién ha sido? No he sido yo ¿He sido yo? La familia del zorro parece que te da la bienvenida ¿Cuándo? ¿Quién les pone los baberos? Parece que les va bien La felicidad de la zorra ¿Te recuerda el fuerte vínculo que compartes con él? ¿El babero es parte del cuerpo tal vez? Parece Que los otros Que hay más gente que comparte un fuente de vínculo contigo Deberías hablar con la gente No sé de quién ha hablado Del hospital De la enfermedad Sí, hay que ir a ver a la enfermera Lo sé Hemos hecho Oye Que con el zorro no nos hemos enterado ¿Nacen con babero? Debe estar en el ADN de alguna forma ¿Tiene que haber algún genoma de babero? Es raro ¿Pero quién le ha puesto el babero a los chiquillosos? ¿El propio zorro? ¿La propia zorra? Voy a guardar otra vez Esto porque sí No puedo no guardar en los puntos de guarda Es un problema Esparado autobús Vámonos al hospital ¿Puedo ir a la posada? Magui Estará Estará en la posada Yukiko ¿He roto con ella? ¿No he roto con ella? ¿Qué ha ocurrido? Hospital Municipal de Inaba Escuchas A dos enfermeras hablar ¿Has oído sobre Uehara-san? Parece que están hablando de Sayoko Que no me acordaba de su nombre Se unió a una organización de voluntarios Y se fue a África ¿África? Nunca pensé que fuera la clase de persona que se iría ahí Bueno, parece que estaba tomándose Su trabajo realmente en serio Al final de su tiempo aquí Incluso estudiaba durante los descansos ¿Recuerdas? Cuando estábamos hablando Del... Los rumores del canal de medianoche No estaba interesada en absoluto Ahora recuerdo esos rumores Ahora... Ahora que sé dónde comenzaron Pero sí, ahora que lo menciono Su Ejara-san nunca estaba por los alrededores cuando estábamos hablando de ello Estaba estudiando alguna lengua extranjera, ¿verdad? Estaba intentando aprender inglés y algunos lenguajes africanos Leía un montón de libros de medicina también Ya veo, pero ¿por qué África? ¿Por qué ser una organización de voluntarios? ¿Para qué sirve? Preferiría casarme con un tío Tener hijos Y ser un ama de casa ordinaria Eso es lo que solía pensar también Pero viendo Ejara-san Casi me hizo sentir Distinta Pensar distinto sobre ello Parecía que... Creo que tenía un novio, sin embargo Uno muy joven también Tiene que haber sido ese crío Que estaba trabajando aquí a tiempo parcial No sé los detalles, pero... Parece que... Él significaba algo realmente para ella Una vez me dijo que estaba intentando Hacer lo mejor que pudiera para... Estar a su altura Nunca pudo superar el agujero que hice En la estantería esa O en la repisa A base de frotar Todo el día la misma repisa Hacerlo lo mejor que pueda, ¿eh? Siento como si tuviera que forzarme más también Sí, estoy empezando A ver de dónde A lo que se refería Vamos a volver al trabajo Y hacer lo mejor que podamos No lo creí Vamos a seguir Nada más que Parloteando Sin parar Es lo que se quieren decir en realidad Parece que Sayoko estaba trabajando Está trabajando duro En un país extranjero Aunque Sayoko se haya ido Su vida ha cambiado a la gente Para mejor Sientes un fuerte vínculo entre tú y Sayoko Porque, ¿por qué no? Decide volver a la ciudad Hay más gente con quien hablar Deberías Despedirte de Yukiko Deberías visitar la posada Amagi Es la primera vez que puedo visitar la posada Amagi Salvo por el evento de la posada Amagi Así que no sabía que podía ir en cualquier momento Aunque no podía Solo puedo ahora Posada Amagi No hay nadie Bienvenido a Anime-kun Es cierto, te vas mañana Gracias por venir a verme antes de irte Significa mucho para mí ¿Puede ser más específica? Tengo muchas dudas hoy Estaba Pensando en Pasar el día de hoy como si fuera Cualquier otro día Ayudando con el Trabajo del hogar De la posada, supongo Dándome un largo baño E irme a dormir Para poder Despedirme sin llorar Pero fallé miserablemente Seguía pensando sobre ti ¿Puede ser específica? ¿Pensando qué? Pensando como quieres Pincharme en un ojo Y ver como Me desangro lentamente A lo mejor O no Y aparte de eso Porque Podéis ser específicos Aparte de eso O además Aquí estás Justo delante mío No estás ayudando en absoluto Eres tan malo Ya, pero aparte O sea Malo por venir O en general Ya está Me voy contigo Me voy de la ciudad Mañana contigo Solo bromeaba Por ahora No ayudas Ya sabes Después de que decidiera Quedarme aquí Y volverme a la manager Me di cuenta de lo Atemorizada que estaba Si pudiera Si podía enfrentarme O no Con todas Las responsabilidades Si Iba a ser capaz De Apoyar a todo El Personal Yo sola Hombre Tu madre Sigue estando todavía Nunca pensé En las cosas Nunca pensé En cosas como esas Ahora me he decidido Ahora tengo que Intentarlo Honestamente Lo haré lo mejor Que pueda Para superar Mis miedos Nos ha dejado ¿No? Y estarás en mi corazón Mientras lo hago Anime-kun ¿Hemos cortado O no? ¿Ahora te das cuenta Protagonista? Lo ¿Cómo se siente Cuando te lo hacen a ti? ¿No dejar las cosas claras? ¿Siempre hablar En términos vagos? Estúpido Protagonista Estaremos juntos Aunque estemos separados Prometo que no Le daré la espalda A mis problemas Y a mis temores Voy a enfrentarme A todos los desafíos De cara No importa Lo difícil que parezca ¿Recuerdas lo que dijo Al menos Aguirre? Si La humanidad lo desea Volveré En cualquier momento Eso no es lo que deseo Enfrentarme a mí misma No importa lo que ocurra Anime-kun Gracias Gracias No te amo Pero se enrojece ahora Espérate un momento Siempre te amaré Vale Gracias Yukiko Dios No hemos cortado con ninguna Entonces No ha habido ninguna consecuencia Por San Valentín Honestamente Estoy un poco decepcionado Sientes un fuerte vínculo Entre tú y Yukiko Joder Bueno Debería volver al trabajo Te veo mañana ¿Por qué no habéis cortado Conmigo nadie? Honestamente Todo ha salido bien Dios bendiga América Hay más gente Con quien hablar Deberíamos hablar Con Yosuke y Teddy Que están en Yunes Por supuesto Que van a estar en Yunes San Valentín Fue todo un sueño No ocurrió nunca Básicamente A lo mejor No queremos cambiar Las frases que ya habían En Persona 4 Dejémoslo como estaba Y no tiene consecuencia San Valentín Porque esta parte Sí que está en el juego normal Oye ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a la extra de comidas Creo que hablamos A la vez con Teddy Y con Yosuke Sip ¡Ey, anime! Sensei Estoy súper súper feliz Que hayas venido a verme Estás Yendo por ahí Despidiéndote ¿Eh? ¿Qué piensas De la versión Pacífica Y somnolienta De Inaba? Tiene que ser realmente Extraña para ti Me pregunto Porque Ocurrió justo Cuando llegaste aquí Sí Mucha casualidad Recuerdo que la primera vez Sensei Yosuke La primera vez Sensei Yosuke Atreviéndose A entrar a la televisión Solos Tío Me siento tan nostálgico Sí Desde entonces Ha sido una sorpresa Después de otra No spoilers No me puedo imaginar Es que no es falta Ni decirlo No me puedo imaginar Cómo va a ser Vivir aquí sin ti Una ciudad Pacífica y tranquila Sin necesidad De utilizar nuestras personas Ya nunca más No me lo puedo imaginar Tampoco Es cierto Estábamos justo En mitad del caso Cuando viniste A este lado Han pasado Un montón de cosas Enfrentándote a Enfrentarte a tu propio yo No Enfrentarme a mi propio yo Y Entonces Tú y yo Nos metimos en una pelea También ¿Ah? ¿Yosuke? ¿Pegaste a sensei? Uh, qué Descuidado Por supuesto Idiota Los mejores amigos Tienen que Luchar de vez en cuando Para ser los mejores amigos ¿Por qué no lo has dicho antes? ¿Sensei? Adelante Vamos a luchar No le hagas daño Tío Va Tiene que Llegar a ese tren Mañana Sensei Te vas a ir De verdad Estoy contento De haberte conocido Y a Yosuke Vosotros dos Habéis cambiado Completamente Mi vida Ahora vivo En su casa Sin pagar alquiler Inanna-chan Yuki-chan Y los otros también Todos me han ayudado Me han dado Vida Puede que literalmente ¿Vida? Venga, tío Tú fuiste el que Querías cambiar Por eso Lo intentaste tanto Para que ocurriera Muchas gracias Sensei Y Yosuke Te amo Os amo Amar es Un poco fuerte Me quitaré el traje Si quieres Va Mejor no Sientes un fuerte Vínculo entre Yosuke Y Teddy Y tú Supongo Entre Yosuke Y Teddy ¿Por qué no? Por cierto Está bien Si Te Relajes aquí Un poco No tienes O sea Está bien que estés aquí Relajándote No tienes ningún sitio Donde ir Como encontrarte Con alguien ¿Quieres que Teddy Te acompañe? No creo que Teddy Tiene que trabajar Hay más gente ¿Quién me falta? Dojima Vale Vale Ok Pero antes Voy a la sala Terciopelo Porque está abierta Y en Samegawa No hay nadie A lo mejor Puede ir a ver al pescador La abuela Definitivamente no va a estar Porque estaba en nivel 1 Puede que 2 ¿Por qué puedo seguir entrando aquí? No tienes más motivo para venir aquí Podrían haber desaparecido la puerta Y ya está Pero vale Nada Ok No se puede entrar ahí Está ahí porque hace bonito Ir al desierto Abandonar el desierto comercial Quiero ir un momento A Samegawa A ver ¿Qué hay? ¿Quién hay? ¿Está el gato? Podemos meterle A lo mejor una nota Por debajo de la puerta Hasta luego Igor No está el gato Desgraciado Se come mis peces Y me abandona ¿Alguien? ¿Abajo? ¿Tal vez? ¿Alguien? ¿Hola? ¿Pescador? No Todos muertos ¿Puedo pescar? No hay motivo para que pesques Maldita sea Vete a casa de Dojima De una puente a la vez Despídete de Tanaka Si solo pudiera Dejándole Todo mi dinero A su nombre En la herencia O algo Todo dinero Va para Tanaka El que no me ha dado tiempo Gastarme en vida Estoy seguro Que lo hubiera gastado En chorradas suyas Así que Toma todo mi dinero Residencia de Dojima Uh Adiós moto Ah No hay motivo Para montar en moto más Podemos atropellar a Dojima Mira Está ahí de camino Dojima ¿Cómo va eso? Eh anime ¿Cómo van las despedidas? ¿Has visto a todos tus amigos? No a todos A la mayoría de ellos Es lo mismo Es lo mismo No a todos O a la mayoría de ellos Al resto Pues no importaban No a todos No a todos O a la mayoría Tengo el culo a carpeta De estar sentado aquí Despidiéndome del personal A la mayoría de ellos Ya veo ¿Han llorado todos? Déjame ver tu cara Tienes cara de hombre Los críos De hoy en día Sí que crecen rápido Siento que me están dejando atrás Mañana Vas a abandonar el nido Y algún día también lo harán a Nako Eh anime Una casa es un nido El destino nos da una familia Y podemos ayudarnos los unos a los otros en la vida Entonces los jóvenes se van Y crean sus propios nidos en otra parte Creando una nueva familia Y así una y otra vez Pedirte la verdad No sé Si estás disfrutando de vivir aquí o no Pero por lo menos Estás Estás Dando una buena Salida Si alguna vez te cansas Puedes venir de vuelta aquí Dejaré Tu habitación de la forma en la que está No hay nada en ella ahora mismo Pero vale Venga Todavía tienes más gente de la que despedirte De verdad Nunca has visto Inaba Cuando es así de Pacífica ¿Verdad? Los desinatos ocurrieron Justo después de que llegaras Mientras estabas aquí Una extraña coincidencia Para decir A decir verdad Bueno Tira ¿Verdad? 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 Gracias.